Ahora para continuar este gran espectáculo de la noche, esta gran cantante quiteña, con ustedes, Tañita Cardona. Y Amor Prestado se llama esta canción. Un Amor Prestado, no quiero tener, yo quiero que seas solo mío nomás. No juegues con fuego, te puedes quemar, y si no me quieres, vete ya de una vez. Tú te burlaste de mi corazón, pagarás, ya verás. Eres picaflor que te gusta picar, de flor en flor, ¿por qué? La otra noche tú te fuiste con ella, esa noche te acostaste con ella, muy pronto se cansará de ti, y yo no quiero volverte a ver. La otra noche tú te fuiste con ella, esa noche te acostaste con ella, muy pronto se cansará de ti, y yo no quiero volverte a ver. La otra noche tú te fuiste con ella, esa noche te acostaste con ella, muy pronto se cansará de ti, y yo no quiero volverte a ver. La otra noche tú te fuiste con ella, esa noche te acostaste con ella, muy pronto se cansará de ti, y yo no quiero volverte a ver. Esa noche te acostaste con ella, o la segunda manera. La segunda, vamos, dale la segunda. La otra noche tú te fuiste con ella, esa noche te acostaste con ella. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, sí, me parece muy expresiva esta coreografía. Pasa, por favor. Daniela Cardona, aquí en Televisión Canela, en Street Please, qué gusto tenerte. Sabes que nos acabamos de enterar que eres quiteña, porque estás radicada ahora en la capital tunguragüense, en Ambato, pero tú naciste en Quito. Exactamente, yo nací en Quito en 1992, y a mis 15 años, por cuestiones familiares, más porque mi mami quiso, bueno, fuimos a vivir a Ambato. Muy bien, pero es un mercado muy, muy importante también, el centro del país, sé que tienes muchísimas presentaciones allá. Dando gracias a Dios en toda mi carrera, yo empecé mi carrera a los siete años, con producción de zapata, doña Lolita me ayudó, sí. Y pues ahora ya, cuando yo me fui a Ambato, fue un éxito total. No es que yo mismo me quiera alabar, pero en verdad fue algo así como que un cambio total. Empecé, lo que pasa es que yo admiro mucho, muchísimo a Gloria Trevi. Entonces, yo en Ambato, como hay full grupos, full orquestas, yo quería hacer algo diferente. Entonces yo dije, vamos a mezclarle lo que a mí me gusta con la música que yo canto, y funcionó. Y a toda la gente, yo me acuerdo que era una loquera cuando yo hacía así, y la gente también, y todos emocionados con la mano, y era algo chévere, algo chéverísimo ver, de verdad. Entonces fue un éxito muy bueno, y dando gracias a Dios no me quejo. Pero aquí lo logro. No, no, estoy yo viendo, o sea, me parece que es un, acaba de decir, tiene una admiración por Gloria Trevi. Exacto. Por eso te lanzas al piso también, ¿no? Sí, es que es una manera, yo pienso que es una manera bonita. O sea, yo no quiero copiarle, lo que yo quiero es tratar de transmitir lo que dice la canción. Como la canción dice que te acostaste, eso, eso mismo. Amor prestado. Entonces yo también lo hago, pues me acuesto y trato de hacer gestos para que la gente entienda un poquito más el sentido de la canción. La letra no se entiende mucho, pero con tus gestos queda clarísimo el tema de la expresión. Tañita Cardona aquí, señora de señores, en Street Please, me dice producción, si vamos a, vamos a hacer una pausa comercial, y luego continuamos con más de Street Please. Bueno, quiero felicitar. Estamos logrando nuestro objetivo. Tañita, espero que lo hayas pasado muy bien aquí en el programa, y espero tenerte en algún otro momento más. No, pues para mí sería un verdadero honor. Muchísimas gracias por haberme invitado. Creo que es muy bonito, la primera vez que estoy en Canela TV, y ha sido un verdadero orgullo. Muchas gracias. El orgullo también de haberlo conocido en persona. Solo le veía por fotos y le he escuchado también, pero un verdadero placer. De igual manera, escuchar la voz tan sensual de Nick de Hitman, por fin, tenme el gusto, y de conocer gente, de haber conocido gente maravillosa, para mí, un verdadero placer. Y nosotros el honor de haberte tenido, artista ecuatoriana, con mucho éxito en este género musical muy bailable y muy popular. Gracias.